hola amigos como están bienvenidos a un nuevo vídeo acá estamos fuera de casa porque decidimos hacer un viajecito una vez más en valencia como podrán ver estamos en los jardines de turia una vez más es una parte muy bonita de valencia que la verdad para caminarla de un lado al otro tienen un montón de kilómetros y está súper lindo más hoy que está lindo el día no estamos solos estamos con una amiga que siempre nos acompaña acá a todas las locuras que queremos hacer del día de hoy lo que venimos a hacer es ver el inicio de las fiestas que son muy importantes para acá para valencia que se llaman las fallas y este inicio de fiestas se llama la crida es lo que vamos a ver hoy que es a las 7 de la tarde ahora todavía no son creo que ha faltado un par de horitas pero estamos yendo a eso como decía chechu vamos a estar en lo que es la crida hoy porque la mascleta que es a las 2 de la tarde no pudimos estar porque yo estaba trabajando y tuvimos que venir un poquito más tarde así que vamos a estar en la crida que para los que nos hayan visto en twitch el otro día estuvimos viendo ahí un poquito de una de hace siete años o sea hace bastante bastante muy bien así que yo creo que hoy del 2022 debe ser muy buena supuestamente por lo que nos dijeron después de varios años está mucho más impresionante así que bueno vamos a ver y se los vamos a mostrar un resumen o un poquito porque es bastante largo por lo que hemos visto es bastante largo no va a durar tanto el vídeo pero bueno les vamos a mostrar un poquito de la crida la crida se van a hacer en las torres históricas de serranos que bueno para los que no la conocen pueden ir a nuestro vídeo que las mostramos que de hecho se pueden visitar gratis los domingos que están muy muy buenas impresionantes y es como una proyección que se hace ahí de luces bueno luces obviamente demostrando cosas no no sé bien cómo se llama el nombre de este de esta proyección sea como que tiene un nombre pero no sé yo le digo proyección de luces pero bueno todavía falta un rato vamos a estar por acá dando unas vueltas quizás comer algo que siempre comemos algo argentino cuando venimos y después le mostramos cuál es la situación está colapsado de gente falta muy poco para las 7 de la tarde para que empiece la crida donde nos metimos no donde nos metimos o sea hay mucha peña que son estos grupos de jóvenes jóvenes y no tan jóvenes para adultos que nada son como grupos no sé bien lo que son pero están de un solo color digamos que tienen un color y un nombre una bandera y qué sé yo están los de color azul o de color rojo lo de color verde creo que también había y están chupando todo pero al agua de los floreros y nosotros bien lo que estamos tomando un cafecito café con leche y churros que se va a buscar porque claro hay que hacer el aguante hasta las 7 de la tarde así que bueno nos compramos cafés y churros tenemos y porras que están media dura llegaron fríos pero bueno llegaron al menos estamos tomando algo y ¡Es un puño! ¡Es muy maravilloso! ¡Está bien! ¡Están los muchachos! ¡Ah, ya o qué! ¡Suscríbete! ¡Canté lo rijo! ¡Aví te dije! ¡Oh! ¡Yo voy a ir a mí! ¡Yo me salto para mí, te reconozco! ¡Qué horror! ¡No más! ¡Suscríbete! 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 ¡A mí, qué loco! ¡No, chaval! ¡No, chaval! Bueno, ahí pudieron ver un poquito de la querida, no quisimos poner tampoco todo, igual no fue tan largo. No fue tan largo, eso sí me sorprendió, me quedé con ganas de más por ahí, pero estuvo muy bueno, muy bueno, me encantó a mí, me encantó. Mucho discurso y pocas imágenes, a nosotros nos hubiese gustado un poquito más al revés. La verdad que se sentía ahí re emocionante la gente toda, gritando, cuando hablaban de que de nuevo renacieron las fallas, que decía tanto que estaban esperando, la verdad que sí. Hacía mucho que estaban esperando una fiesta normal, o sea, de las que tienen siempre. Me gustó mucho el título igual de estas fallas, el renacer de la flama, de la llama, ¿no? Sí, muy bueno, muy bueno, muy linda. Aparte en un momento empezaron a proyectar los momentos del coronavirus, de la televisión, gente así llorando, el diario, lo que decías, todo muy buena esa parte. Y después se nos complicó un poco la salida. Cuando salimos, caos, pero no sabíamos cuánta gente había hasta que salimos. Bajo el volumen, que está gritando en el medio de un restaurante, amor. No sabíamos cuánta gente había hasta que salimos, porque cuando salimos hay una cantidad de gente increíble. Parecíamos vacas saliendo del corral. Sí, 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 mal, encima había parte que estaban cerradas, entonces como que tenías que dar toda una vuelta, no, caos. Y ahora nos vinimos a comer una pisita, antes de volvernos para Benicá, Sim. A relajar acá, cerca de la, bueno, cerca, ¿no? Enfrente de la Plaza de la Reina, que la están reconstruyendo. Todavía no terminaron. Y bueno, vamos a ver qué comemos. Bueno, no estamos auspiciados por nadie, así que podemos decir esto tranquilamente. No vamos a recomendar el lugar donde comimos. Así es simple. No nos gustó la masa, ni el personal. No, bueno, a mí la pizza estaba bien, o sea, sin más, calidad-precio, bien, bueno. O sea, como italiana, como dicen que es en Italia, tipo. Pero nos terminaron tratando molorto, así de simple. Nos empezaron tratando bien y después no sé qué pasó, que cambió la actitud y nos empezaron a tratar muy despectivamente. Le vieron la cara a Seba y bueno, ya después. Cuando uno es lindo, es lindo. Le empezaron a envidiar. No, no, realmente no sé qué pasó. En el medio nos vinieron a preguntar si nosotros habíamos reservado. Cuando ya ni bien entramos le pregunté si había mesa para tres, me dijo que sí. Nada. Raro. Y nos empezaron a tratar medio raro, pedimos la cuenta, tardaron como 20 minutos, no nos trajeron la cuenta, terminó yendo Chechu a pagar a la barra. Bueno, nada, cuestiones que no sé si les interesan, pero por la duda no vamos a decir dónde es, pero no lo vamos a recomendar. Acá con este paisaje de acá atrás los dejamos. Es una plaza muy linda de Valencia, así que espero que les guste el paisaje. Espero que les haya gustado el video también, cortito, pero habrá más. Quizás volveremos a ver la segunda parte, digamos, de las fallas. Queremos ver las mascletá y todas esas cosas que nos faltan ver, las fallas en sí. Así que bueno, no sé. Esperamos que les haya gustado. Déjenos un comentario ahí abajo y nos vemos en el próximo. Adiós.